y son buenas tardes bienvenidos nuevamente a este espacio del MLR NIM de Confernal Cuidado y Desarrollo Empresarial todos los jueves a las 4 de la tarde hoy una invitada muy especial nuestra compañera Jessica Vázquez con un tema interesante para todos de cómo fortalecer esa inteligencia emocional que todos tenemos Jessica, muchas gracias por aceptar la invitación bienvenida a este espacio estábamos esperando ansioso este MLR NIM y bueno, gracias por aceptarnos y gracias por permitirnos compartir este momento con todos los que se están conectando en este momento Buenas tardes muchísimas gracias gracias pues a ustedes por nuevamente pues permitirme estar aquí y bueno, saben que lo hago con mucho amor con mucha entrega y sobre todo con el final objetivo de aportar un grano de arena a la salud mental de todos nuestros afiliados y de todas las personas que hoy nos están escuchando listo entonces damos inicio listo, arranquemos claro que sí entonces sean todos bienvenidos a este espacio el tema de hoy es un tema pues bastante importante ¿por qué? porque hace parte de nuestra cotidianidad es un tema que si lo aprendemos si lo ponemos en práctica puede de alguna manera mejorar nuestra calidad de vida en todas nuestras áreas ¿sí? laboral, personal pues incluso sentimental entonces digamos que que va a ser de mucho provecho la temática que vamos a tratar en el día de hoy ¿bien? entonces hoy vamos a hablar de inteligencia emocional es un tema que que no es tan tan nuevo lo hemos escuchado muchísimo ¿verdad? entonces vamos a ver un poquito de qué se trata ¿bien? permítame y vamos corriendo aquí la presentación ¿bien? entonces inicialmente hablamos de inteligencia ¿verdad? como esa capacidad de percibir de de comprender y retener cierta información para emplearla posteriormente en otras situaciones ¿verdad? a modo de conocimiento ¿bien? incluye la facultad para planificar solucionar problemas generar ideas deducir reflexionar y razonar normalmente se creía pues que que las personas inteligentes únicamente eran las que tenían un coeficiente elevado ¿verdad? o que de pronto tenían un desempeño altísimo en ciertas áreas del conocimiento sin embargo pues hoy vamos a replantear un poquito esa concepción y no quiere decir que que reste importancia ¿verdad? pero digamos que hubo un un autor este señor Howard Gardner que revolucionó un poco a finales del siglo XX esta concepción que se tenía anteriormente de la inteligencia y él nos habla de que no que no existía solamente un tipo de inteligencia sino que nos habla de que existían muchos más tipos de inteligencia entonces como vemos aquí en la imagen él nos comienza a hablar de aproximadamente en algunos textos aparece siete en otros aparece ocho ¿sí? pero básicamente son estas entonces él comienza a decir de que no solamente existe un tipo de inteligencia destacándose la parte lógico-matemática que era como que digamos la que más resaltaba antes de que él empezó a hablar de las inteligencias múltiples sino que existían diferentes áreas del conocimiento donde las personas también se podían destacar y entonces él comienza a hablar de la inteligencia visual espacial ¿verdad? y nos dice que las personas que desarrollan este tipo de inteligencia pues son las que tienen altas habilidades para visualizar recrear y manipular espacios ¿verdad? de pronto son aquellas que de pronto salen a un lugar por primera vez y eso le basta para aprenderse esa dirección por ejemplo ¿sí? tienen una muy buena capacidad visual espacial ¿sí? también menciona porque no que existe la inteligencia naturalista caracterizada por esa habilidad de entender la naturaleza y detectar de pronto distintas clasificaciones de especies entonces aquí un ejemplo de las personas que se destacan en este tipo de inteligencia son aquellas son aquellas que son muy buenas en áreas como biología naturales que son excelentes explorando la naturaleza investigando que son muy muy de pronto curiosas con todo lo que tiene que ver con el entorno a nivel natural y también habla de una inteligencia musical que se caracteriza por esas habilidades para discernir entre sonidos y su tono tiempo ritmo y timbre entonces aquí tenemos aquellas personas que se destacan pues en esta área que son que tienen una excelente voz que tienen una excelente una excelente tonalidad que decimos bueno ok tiene oído musical bueno aquí encontramos a este tipo de personas también nos hablo de que existe una inteligencia lingüístico-verbal que se caracteriza por esas personas con altas habilidades para encontrar palabras correctas para expresar lo que quieren entonces aquí encontramos esas personas que les encanta la oratoria que son excelentes en temas de exposición manejo de público ¿sí? y bueno también nos habló de que entre esas inteligencias múltiples también hay una corporal kinestésica donde se caracteriza las personas que tienen esta inteligencia desarrollada se caracteriza por esa excelente coordinación que tienen ¿verdad? y de pronto aquí vemos los bailarines profesionales lo que son muy buenos de pronto siguiendo estos ritmos musicales ¿sí? a través de su cuerpo también nos habló de una inteligencia que era la que más se destacaba antes de que él pues nos revolucionara con estas inteligencias múltiples y fue él la lógica matemática que es digamos donde se encuentran este grupo de personas que se destacan por esa alta habilidad para razonar cuantificar cosas resolver problemas y hacer hipótesis ¿sí? entonces pues evidentemente aquí están las personas que son muy buenas en matemáticas en física en todas estas áreas geometría ¿verdad? y bueno también mencionó dos inteligencias ¿verdad? una que se llama intrapersonal que aquí están todas esas habilidades que tienen como objetivo comprender emociones sentimientos pensamientos propios y de una interpersonal que abarca todas esas habilidades para sentir empatía captar las emociones ¿verdad? y motivaciones de los demás luego surge de esas dos de esos dos tipos de inteligencia surge permítanme surge la inteligencia emocional ¿bien? entonces el concepto que hoy tenemos de inteligencia emocional lo vamos a tomar de este autor ¿por qué? porque vamos a encontrar diferentes actores diferentes técnicas pero hoy nos vamos a basar en ese concepto que nos habló Howard Gabler ¿sí? entonces nos dice bueno luego un autor Daniel Goleman luego de que este autor revolucionara el mundo del conocimiento diciendo que no solo existía un solo tipo de inteligencia sino que existían más de cinco seis tipos de inteligencia ¿verdad? y las menciona luego viene un autor Daniel Goleman que se conoce de pronto por escribir el libro de inteligencia emocional que posteriormente terminó siendo un bestseller y dice que estos dos tipos de inteligencia que mencionó Gabler ¿verdad? la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal las agrupó conforman lo que él describió posteriormente como la inteligencia emocional ¿sí? la definió sencillamente como la capacidad de una persona para manejar sus sentimientos de manera correcta ¿verdad? y obviamente pues al lograr esto también va a tener la capacidad o desarrollar la habilidad de comprender de identificar y de digamos desarrollar esa buena relación con los demás bien luego con todos estos estudios que se hacen sobre la inteligencia sobre la inteligencia emocional se logra de pronto justificar que este tipo de inteligencia es realmente importante porque puede lograr de alguna manera brindar estabilidad emocional a las personas que la logran la logran adquirir y también obviamente pues eso va a repercutir en establecer relaciones realmente satisfactorias y nosotros somos seres sociales ¿sí? toda herramienta todo conocimiento que nos pueda facilitar que nos pueda de alguna manera ser funcional en el área social va a generar un bienestar para nosotros también en todas las áreas de nuestras vidas ¿bien? la familiar en la emocional en nuestra relación de pareja en el área laboral ¿sí? entonces ¿qué dice este autor sobre este tipo de inteligencia? pues bueno que estas estas inteligencias pueden ser innatas ¿sí? como veíamos hay diferentes tipos de inteligencia que ustedes ven pero este niño es bueno para bailar o que de pronto no tuvo ningún entrenamiento como tal pero que se ve que tiene las habilidades bueno eso es porque muchas de estas inteligencias se reflejan a través de habilidades que identificamos y que muchas son innatas pero la buena noticia ¿sí? y de pronto lo bueno de este espacio que vamos a aprender hoy es que quien no tenga muy buenas habilidades relacionadas con estas inteligencias también las puede aprender es decir que si yo identifico que hay falencias en este tipo de inteligencias puedo aprenderlas y obviamente toda habilidad se aprende a través de la práctica del conocimiento de pronto la primera vez no lo hago muy bien de pronto la segunda vez ya entiendo pues que voy mejorando hasta que podamos adquirir una maestría en esta habilidad ¿sí? una maestría quiere decir pues un dominio total de la habilidad entonces cuando hablamos de inteligencia emocional nos estamos refiriendo pues como a dos contextos prácticamente uno es el personal donde vamos a identificar vamos a tener esa autoconciencia lo que sentimos y hay digamos que un aspecto que es el social que va relacionado con específicamente lo que está relacionado conmigo me va a llevar a la autoconciencia lo que esté relacionado con lo demás en esta área intrapersonal va y relacionada con el autocontrol ¿sí? como reflejo yo ese digamos autoconocimiento y ese ese de pronto dominio de mis emociones con respecto a los demás y de pronto esa parte interpersonal que es la que va a favorecer mis relaciones sociales va va a estar enfocada en dos grandes habilidades que son la empatía y las habilidades sociales entonces vamos a profundizar en este espacio sobre cada una de estas digamos estas áreas y cómo las podemos adquirir o cómo las podemos fortalecer si no la tenemos bien entonces bueno aquí tenemos estas dos grandes áreas ¿verdad? ¿cuáles son los tipos de inteligencia emocional? la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal intra tiene que ver con mi autogestión emocional inter tiene que ver la manera como me relaciono con los demás ¿bien? perdón entonces en ese orden de idea tenemos que en esa parte de inter de intrapersonal tenemos dos grandes digamos áreas que es la autoconciencia que debemos desarrollar y el autocontrol la autoconciencia nos va a llevar a desarrollar una habilidad de reconocer identificar nuestras emociones ¿verdad? y de dónde surge es decir cuál es el detonante de esas emociones el autocontrol nos va a llevar a identificar esa capacidad de controlar los impulsos ¿verdad? que generan las emociones y que nos permiten tener de alguna manera como retardar esa recompensa que de pronto bajo un estado emocional a veces es un poco complejo y la empatía las habilidades sociales están relacionadas con esas habilidades que me van a permitir a mí fortalecer tener unas excelentes relaciones interpersonales ¿verdad? y que también están ligadas al tema emocional pero no mío sino la empatía uno cómo entiendo cómo conecto con las emociones de los demás y dos las habilidades sociales que están relacionadas con la capacidad que tengo para poder tener unas relaciones satisfactorias con los demás cómo gestiono los conflictos cómo me comunico eficazmente con los demás entonces como vemos pues son dos conceptos que están subdivididos en cuatro áreas pero que todas están relacionadas entre sí ¿bien? decir que para que funcione todas tienen que de alguna manera desarrollarse vamos a empezar con el primer aspecto que es la estrategia de identificación el punto de partida para poder desarrollar unas excelentes habilidades intrapersonal ¿verdad? es la identificación y suena muy de pronto muy básico pero no es tan fácil en la práctica no sé si alguno en algún momento ha experimentado como que no me siento bien pero no logro identificar exactamente si tengo de pronto enojo si tengo tristeza ¿verdad? o confusión entonces pueden existir diferentes detonantes situaciones donde nos vemos expuestos a esa situación donde no sabemos identificar correctamente cuál es la emoción que experimentamos bueno primero hay que hay que saber que cualquiera de las emociones no son negativas ellas tienen una función es decir hacen parte de nuestra composición como seres humanos no nos podemos como que desligar de ellas no entonces aquí lo que vamos es a identificar una cosa es identificarlas y cómo podemos identificar cada una de ellas a través de sus funciones cada una de ellas la tristeza el enojo ¿verdad? la alegría cada una tiene una función entonces aquí vamos a ver por ejemplo la función de la tristeza la tristeza tiene como función impulsarnos a buscar ayuda y a prepararnos para el cambio y la integración personal son como como unas alarmas esa es la función de las de las emociones unas alarmas que nos van dando indicación de qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno ¿verdad? para nosotros actuar ¿sí? entonces imposible que no tengamos las emociones todas son importantes ahora bien aquí tenemos de pronto el miedo el miedo es una de las emociones más primitivas de hecho el miedo gracias al miedo es que nosotros pudimos de alguna manera pues ir avanzando porque es la que nos permitía huir ¿verdad? del miedo entonces el miedo tiene del peligro ¿verdad? entonces el miedo tiene esa función sirve para apartarnos de un peligro y actuar con precaución ¿qué tal que nosotros vamos por una calle viene un carro de pronto y usted no tenga miedo si usted no tiene miedo usted no va a tener la capacidad de actuar de correr ¿verdad? o viene alguien de pronto de pronto con hacerle daño y usted no tenga la capacidad de correr entonces el miedo tiene esa función el miedo en sí no es malo el miedo nos permite apartarnos del peligro y actuar ¿sí? es y todo esto sucede en en segundos o sea en totalmente son respuestas inmediatas el enojo el enojo tiene como función impulsando a generar soluciones ante alguna dificultad o malestar ¿verdad? y nos enseña a poner límites y esto lo podemos aplicar en todas las áreas usted cuando de pronto siente o cuando de pronto están invadiendo su espacio por ejemplo cuando están invadiendo su privacidad ¿cierto? si usted no sintiera enojo no va a tener la capacidad de colocar límites de decir no esto no quiero esto si lo quiero digamos lo que es el la ansiedad ¿sí? nos produce rechazo frente a algún aspecto y permite que tomemos distancia como como este como el el como el lasco como como que podemos tener frente a algo ¿sí? la alegría nos muestra que eso que nos hace sentir bien lo podemos repetir repetir y genera hábitos rutinas estrategias ¿por qué? sencillamente cuando tú estás en un estado de alegría tu cerebro está segregando endorfinas serotoninas oxitocinas y todos estos neurotransmisores de alguna manera son los responsables del el digamos del bienestar que experimentamos en ese momento entonces lo más lógico es que uno va a querer experimentar nuevamente ese bienestar y vamos a tener la tendencia de hacer esas actividades que nos generaron esa emoción entonces aquí podemos estar aquí están incluidos los hábitos del ejercicio la rutina la estrategia toda esa serie de de situaciones que nos puedan generar alegría entonces bueno entonces lo primero lo primero para tener inteligencia emocional intrapersonal es identificar todas estas emociones estas son básicas pero de aquí pueden salir otras emociones secundarias ¿sí? que pueden estar asociadas a cada una de ellas como les decía de pronto la sensación de desesperanza la sensación la sensación de soledad ¿sí? cada una pues tienen están las básicas y cada una tiene un subgrupo de emociones secundarias también pero igual en sí todas tienen una función y se resume en lo que acabamos de mencionar ¿bien? ahora vamos con la estrategia bueno ¿cómo aprendo yo a fortalecer este tipo de de inteligencia intrapersonal? y vamos con una primera estrategia que está relacionada con ese interrogatorio socrático que podemos hacer cuando estemos en este tipo de situaciones y son interrogatorios que nos podemos de pronto digamos hacer en esos momentos donde estemos experimentando estas emociones como es la inteligencia emocional nos va a llevar prácticamente a tener a fortalecer y a tener unas buenas relaciones sociales hay unas emociones que son como las más responsables en que estas relaciones sociales se vean afectadas y es el enojo que es una de las más difícil de pronto de manejar la tristeza ¿verdad? cuando usted está enojado de pronto lo más lo más de pronto fácil es gritar alzar la voz ¿verdad? y la tristeza de pronto lo va a llevar a aislarse a no hablar de sus sentimientos entonces básicamente esta estrategia nos sirve para este tipo de emociones y se enfoca en hacernos este tipo de preguntas primero ¿qué siento? ¿sí? detrás de toda reacción de toda conducta hay una emoción ¿sí? y es el origen de esa conducta de esa respuesta entonces la pregunta de hacernos ¿qué siento? ¿por qué me siento así? ¿sí? nos puede ayudar un poco ¿qué pienso? ¿cómo me conviene pensar en estos momentos? y más adelante les voy a explicar qué papel juega el pensamiento en este proceso ¿cómo expreso esta emoción? ¿verdad? aquí es importante recordar que las emociones son fundamentales tienen una función y por ende la solución nunca va a ser reprimirlas o sea nunca sea enojo sea tristeza nunca va a ser reprimirlas aquí el tema es ¿cómo expresarlas? entonces el hacernos esta pregunta de qué otra manera puedo expresar esta emoción nos puede ayudar ¿cómo afecta lo que él me expresa cuando alguien nos expresa ciertas emociones de manera inadecuada ¿verdad? ¿o qué me impulsa hacer esta emoción en ese momento? ¿sí? si de pronto la emoción es de tristeza y usted no quiere salir está desanimado bueno el hacernos esta pregunta nos puede ayudar a encontrar respuestas a ciertas conductas que de pronto en ese momento no entendemos o qué me conviene hacer qué estrategias ¿sí? para manejar esta emoción determinada o qué puedo hacer para sentirme mejor y aquí podemos hacer un plan de pronto a corto plazo y de pronto hay ciertas estrategias que tienen esa finalidad de pronto de darnos un poquito de bienestar inmediato y podemos pensar en estrategias a corto plazo puede ser hablar con un amigo ¿sí? de pronto es una estrategia que nos va a permitir de alguna manera no no de pronto reprimir la emoción la estamos expresando y vamos a tener de alguna manera un alivio inmediato podemos empezar podemos pensar en estrategias a largo plazo ¿verdad? como ya un plan elaborado bueno definitivamente tengo X dificultad necesito ayuda profesional voy a hacerlo voy a tomar mi cita ya aquí estamos hablando de estrategias a largo plazo y establecer metas y pasos para alcanzar obviamente este tipo de estrategias que nos estemos planteando entonces este tipo de preguntas nos puede ayudar en esa parte emocional y a fortalecer nuestra inteligencia intrapersonal que va específicamente inicialmente con la identificación de las emociones y autogestión ¿sí? recuerde que cuando hablamos de de la inteligencia intrapersonal luego de la identificación vamos a gestionarla es decir regularla ¿cómo puedo aliviar ese esa de pronto ese malestar emocional que estoy sintiendo y cómo lo puedo expresar? y ahí estamos tratando de autogestión no nos vamos a quedar en la identificación ¿sí? entonces estos pasos nos van a ayudar a eso también hay ciertas estrategias conductuales que nos pueden ayudar en esta parte de autogestión emocional como por ejemplo están los ejercicios de respiración hay un ejercicio que se llama 4-7-8 que consiste básicamente en inspirar en 4 segundos es decir tomar aire en 4 segundos retenerlo 7 segundos y exhalar en 8 segundos entonces estas digamos estrategias también tienen un efecto casi que inmediato cuando lo ponemos en práctica ¿sí? también están los ejercicios de relajación muscular existen muchas técnicas de relajación muscular de acuerdo al autor hay un autor que se llama Yaconso que de pronto inicia con grupos de músculo empieza de pronto con los ojos con todos los músculos faciales luego con movimientos en el cuello pero haciendo cierta presión entonces bueno aquí nos podemos ayudar con el internet cuáles son estos ejercicios de relajación muscular que nos pueden ayudar hay muchísimo y meditación también existen muchos tipos de meditación hay meditación guiada hay meditación que son por medio de audios creo que hoy en día tenemos una gran ventaja y es todas las herramientas que podemos encontrar en internet pues que obviamente tengan un respaldo científico y un autor pues que que de pronto tenga un recorrido en estudios previos y que dé fiabilidad y confiabilidad de esos ejercicios pero si encontramos muchísimo e incluso nos dan el paso a paso no voy a profundizar en ellos en este espacio porque nos extendemos pero si sabemos por ejemplo de respiración que es un ejercicio muy práctico y que nos puede ayudar muchísimo y que lo podemos hacer en cualquier contexto y a cualquier hora los ejercicios de relajación muscular también podemos ayudarnos con toda esta parte de 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 la internet que encontramos muchísimo y meditación hay videos hay audios en fin que nos pueden ayudar muchísimo ok dentro de las estrategias intrapersonal también encontramos ciertos tips que les voy a dejar a continuación que nos pueden ayudar muchísimo en esta parte de autogestión emocional primero pues es importante aprender a mirarnos objetivamente reconociendo nuestras fortalezas y debilidades algo que no nos va a permitir avanzar en esta área y de pronto fortalecer nuestra inteligencia intrapersonal es el no reconocer nuestras debilidades si bien estamos hablando de que es una habilidad que si estamos aquí es porque precisamente necesitamos fortalecer nos inquieta queremos mejorar como seres humanos siempre vamos a estar en continuo aprendizaje entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar donde están nuestras fortalezas porque seguramente no todo es malo verdad seguramente aunque no seamos no tengamos de pronto mucho dominio de estas habilidades si tenemos de pronto ciertas áreas donde si tenemos manejo entonces identificar cuáles son estas fortalezas de pronto yo no soy muy buena de pronto en la parte social de habilidades sociales que es un área de inteligencia personal pero si soy muy buena identificando y gestionando mis emociones entonces en esta área siempre vamos a tener puntos a fortalecer y puntos pues débiles entonces digamos que un ejercicio que siempre nos ayuda cuando tenemos dificultad en identificar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades pues también haciendo como especie de una encuesta a nuestros familiares a las personas más cercanas qué debilidades observas tú en mí cuáles crees tú que son mis fortalezas es un ejercicio sencillo que nos puede ayudar segundo paso llevar un diario para saber de forma precisa cómo te has sentido así como analizar tus tendencias emocionales este ejercicio sencillo es muy muy funcional incluso existen libretas para de pronto las personas curiosas que ya traen este traen como que la guía de este diario emocional y la persona nada más tiene que marcar ¿sí? entonces funciona mucho porque también podemos ver o de pronto observar o detectar cuáles son las situaciones detonantes de nuestro estado emocional recuerden que aquí se trata de tener un papel proactivo ¿verdad? anticiparnos un poco de esa manera también podemos digamos que tener una mejor autogestión emocional en el caso de pronto de las mujeres el llevar un registro identificar cuáles son las situaciones o cuáles son de pronto las épocas donde su estado emocional de pronto decae un poco y podemos ver también que hay diferentes factores ambientales familiares que inciden en nuestros estados emocionales por ejemplo en las mujeres el periodo menstrual ¿sí? hay mujeres no todas que en su periodo menstrual de pronto sienten tristeza y no saben por qué de pronto ese día es tan sensible entonces llevar un diario nos permite detectar ese tipo de situaciones ¿bien? comprender lo que te gusta y motivarte a desarrollar tus proyectos y establecer metas es importante algo que nos va a ayudar con esta inteligencia intrapersonal es la motivación si no estamos motivados es muy difícil que podamos de pronto fortalecer este tipo de inteligencia entonces una forma de mantenernos motivados automotivados ¿verdad? es establecernos metas metas reales metas a corto plazo mediano plazo largo plazo no solo establecer sino también establecer como un plan de acción bueno mi meta es mi meta es tener un pasaporte ¿sí? esa es la meta pero yo puedo generar un plan de acción para conseguir esta meta plan de acción puede ser ahorrar luego pues solicitar hacer el proceso de solicitud de pasaporte en fin o sea dividir esa meta grande en pequeños pasos de esta manera también prevemos pues que no vayamos a tener una desesperación o de pronto un efecto contrario porque no logramos el objetivo entonces siempre que tengamos metas siempre tratarte que sean lo más aterrizadas posible si yo quiero de pronto bajar de peso ¿cuál sería el plan? pues ir al gimnasio tener una dieta saludable en fin y otro punto que nos puede ayudar es tener una buena también alimentación y tener una rutina de alguna manera donde podamos alternar espacios de trabajo pero también espacios de descanso digamos digamos que de alguna manera cuando hay muchas exigencias externas mucho estrés esto también va a incidir en nuestro estado emocional bueno entonces vamos a las siguientes estrategias para fortalecer la inteligencia emocional que están asociadas con cómo me relaciono ¿verdad? con los demás cómo entiendo cómo conecto con sus emociones ¿sí? y cómo juego un papel activo frente a eso entonces aquí tenemos dos grandes habilidades que nos van a ayudar con esta inteligencia y es la asertividad y la empatía ¿bien? pues vamos a ver cómo podemos desarrollar cada una cuando hablamos de asertividad nos estamos refiriendo a la habilidad de expresar nuestras emociones de una manera adecuada ¿verdad? sin lastimar la otra persona ¿bien? entonces aquí les traje un modelo de protoguía que nos puede ayudar un poquito entonces primer paso permítanme entonces la asertividad primero lo que tenemos que hacer es definir concretamente la emoción que estamos sintiendo en ese momento si la situación fue de pronto mi esposa tuve una conversación con mi esposa y no me gustó lo que me dijo por ejemplo ¿sí? esa es la situación segundo paso el primer paso perdón es definir concretamente la emoción es decir ¿qué generó esa situación en ti? ¿qué generó? si generó rabia generó tristeza generó decepción o sea ¿qué generó? ¿cuál fue la emoción? hay que definirla segundo paso expresar la emoción en primera persona ¿sí? recuerda que una cosa es lo que pasó una cosa es cómo lo interpretamos y otra cosa es lo que la otra persona quiso decir o o dijo ¿verdad? entonces pero aquí lo más importante es que logremos expresar nuestra emoción en primera persona cómo te sientes frente a eso cómo nos sentimos tercero comunicar la conducta y qué te provoca esa emoción ¿ya? decir no de pronto desligarla un poquito de juzgar si no objetivamente qué sentiste expresarlo y es importante cuando estemos haciendo esto paso a paso digamos que no empecemos de pronto con frases como que tú o juzgar ¿verdad? sino cómo te sentiste recordemos que es como como vamos a expresar desde la parte subjetiva algo que que ocurrió en ti pero que no sabemos si es lo mismo que ocurrió en la otra persona un ejemplo de asertividad puede ser me siento poco valorado aquí ponemos un ejemplo en el ejemplo que yo le di de pronto la conversación que tuve con mi esposa y de pronto puede ser que el tema fue que se sintió triste bueno puede ser me siento un poco triste por lo que me dijiste aquel día porque me hace sentir que no significo nada para ti por ejemplo ¿verdad? se dan cuenta que todo es en primera persona es lo que yo siento ¿sí? aquí tenemos otro ejemplo me siento poco valorado porque llevo cinco años sin aumento de sueldo este es un tema este más laboral en esta empresa a pesar de toda mi dedicación ¿sí? entonces la asertividad nos va a permitir uno salir de ese estado de de ser pasivos de reprimir nuestras emociones ¿verdad? dos nos está permitiendo expresar nuestro punto de vista porque puede que estemos totalmente equivocados entonces nos permite expresar nuestro punto de vista y dos nos permite de alguna manera mantener unas buenas relaciones con los demás no deteriorarlas ¿sí? porque no estamos lastimando a nadie no estamos ofendiendo a nadie ¿verdad? sino que simplemente estamos expresando una emoción que estamos experimentando en ese momento y lo estamos haciendo de una manera adecuada la asertividad nos va a permitir derrumbar esas barreras que se crean a veces actuamos de cierta manera inadecuada por las ideas que nos hacemos porque no las expresamos puede que en el caso de la esposa que le coloqué puede ser que la esposa esté totalmente inocente y realmente lo que quiso decir no es lo que la esposa interpretó ¿verdad? aquí en el ejemplo laboral que les coloqué puede que la empresa esté pasando por un mal momento pero tan malo que no ha podido de alguna manera pues hacerle el aumento y que al contrario que la empresa que la empresa haya hecho todo lo posible por mantenerlo activamente laboral en la empresa entonces fíjense el empleador tiene una concesión totalmente diferente a lo que de pronto está sucediendo en realidad entonces la asertividad nos va a permitir también derribar esas barreras de comunicación nos va a permitir tener un alivio a nivel emocional y nos va a permitir fortalecer esas relaciones interpersonales bien otra herramienta que es importante dentro de la inteligencia intrapersonal es la empatía a veces pensamos que la empatía es escuchar y ya no y estamos equivocados cuando hablamos de empatía hablamos de digamos esa habilidad de entender comprender al otro pero jugando un papel activo ahora tú entiendes tú comprendes pero ¿qué hacemos con esa información? ¿sí? nos estamos quedando con los brazos cruzados estamos buscando alternativas de solución entonces vamos a ver algunos aspectos ¿cómo podemos ser empáticos? primero escuchar y comprender lo que se está diciendo ¿sí? cuando una persona nos está hablando lo más importante es a veces por los afanes por la prisa queremos enseguida expresar nuestro punto de vista y así no estamos siendo empáticos lo primero que tenemos que hacer es escuchar escuchar en silencio muchas personas lo que lo que más buscan es ser escuchados incluso muchas veces vale más que escuchemos sin buscar sin señalar que cualquier otra acción que podamos de pronto iniciar entonces cuando escuchemos siempre es importante hacerlo desde un punto de vista neutro dejando de lado los prejuicios esa postura como de escepticismo de no creer o será que te creo y a veces incluso con nuestros gestos cruzando los brazos digamos con nuestra postura también estamos teniendo una postura una actitud ya sea de escucha de escucha empática o con un simple gesto también estamos mostrando una actitud donde lo último que queremos es entender a la persona ¿sí? otro punto para ser empáticos es fomentar una actitud abierta y accesible para inspirar confianza a los demás digamos que es paradójico pero una forma de nosotros poder digamos incentivar la empatía en los demás es empezando desde uno hablando también de nuestros problemas de nuestras dificultades y a veces nos creemos el todopoderoso de que no necesitamos compartir nuestros problemas o tenemos desconfianza y resulta que cuando tú hablas te abres también hablas de tus problemas le generas confianza a los demás para que también tengan digamos esa actitud abierta de poderte confiar sus dificultades o de alguna manera o alguna situación X ¿verdad? entonces esta actitud abierta parte de nosotros si queremos de alguna manera pues desarrollar esta habilidad de empatía siguiente punto ponernos en los zapatos de la otra persona ¿sí? esto suena muy de pronto muy común pero realmente no es fácil y mucho menos en un mundo donde cada día pues las personas suelen ser más individualistas donde hay más se busca de pronto el bien individual más que el común ¿verdad? pero de pronto es indispensable para nosotros poder ser empáticos ¿sí? y esto implica si yo me voy a poner en los zapatos de la otra persona me tengo que quitar los míos me tengo que quitar primero mis zapatos para poder colocarme en los zapatos de la otra persona y esto implica cuando yo me quito de mis zapatos yo me quito mis zapatos y me voy a colocar en los zapatos de la otra persona esto implica que yo dejo de lado mis creencias mis prejuicios mis mis pensamientos negativos o sea es una actitud totalmente neutral y esto muchas veces no es tan fácil ¿verdad? pero como les digo pues con la práctica estas habilidades se van fortaleciendo ¿ya? y luego ok yo me quito mis zapatos me coloco en los zapatos de la otra persona pero viene un trabajo adicional y es entender desde la perspectiva de la otra persona la situación que está atravesando o lo que nos está expresando y esto no es fácil entonces tenemos que hacer a veces un esfuerzo ¿sí? eso es empatía hacer el esfuerzo de entender desde la óptica de la otra persona lo que te está comunicando y por último para ser empáticos es importante abrirnos a otras personas escuchar conectar con la gente y finalmente tener un papel proactivo si la otra persona te está diciendo no he comido y tú tienes un manjar ¿qué resulta de la empatía? pues ya sí te está diciendo no ha comido tiene hambre pues ser empático implica ser proactivo ¿sí? implica ser diligente implica que si en ese momento tú sientes tú ves el sentimiento el dolor de esa persona pues hacer algo para ayudarlo ¿sí? que si eso implica pues partir dividir la comida que tienes y compartirlo con esa persona para aliviar su dolor pues se hace entonces eso es la empatía bien entonces para finalizar todas estas estrategias que hemos hablado de pronto desde la autogestión desde la parte de fortalecimiento de las relaciones sociales a través de la empatía a través de la asertividad hay una parte que juega un papel fundamental y lo voy a tomar desde el modelo cognitivo conductual ¿sí? y tiene que ver con nuestros pensamientos si no somos capaces de pronto de identificar nuestros pensamientos de cambiarlo por pensamientos positivos funcionales realistas ¿sí? menos invasivos menos catastróficos no vamos a poder tener una buena inteligencia emocional ¿sí? todas estas estrategias anteriores muchísimas que podemos encontrar en libros de diferentes autores en fin siempre van a necesitar de digamos de estas estrategias que se llama reestructuración cognitiva ¿sí? y consiste básicamente en que ante cualquier situación nosotros creemos que a veces el problema es lo que nos sucede ¿qué es lo que pasa? que quedé sin empleo que pasó esto que no me habló el jefe que me miraron mal entonces eso cambia toda la dinámica ese día pues cambia mi estado emocional ese día cambia mi conducta porque quiero estar encerrado no quiero salir no quiero socializar ese día mi estado incluso fisiológico cambia porque ese día voy a pasar con dolor de cabeza ese día tengo el corazón se me acelera ese día me sudan las manos ¿verdad? es una cadena que parte de la cognición emoción conducta y cambio fisiológico pero donde surge todo no es el problema no es la situación no son los ejemplos que yo les coloqué es la cognición es la interpretación es como yo estoy percibiendo eso que está sucediendo esa realidad ¿bien? entonces ahí hablamos desde el modelo cognitivo nos dicen cognitivo-conductual de que no son las situaciones las que nos afectan que son las situaciones las que nos hacen de pronto actuar de una manera inadecuada a nivel a nivel conductual ser groseros ser agresivos o de pronto que nos hace tomar ciertas conductas de aislamiento de ¿sí? de escape sino que es la interpretación que nosotros hacemos de esas situaciones pero ¿qué es lo que de pronto impide? ¿qué incide? ¿por qué otras personas de pronto interpretan las situaciones como un tema para superarlo un tema para fortalecer para mejorar y de pronto hay otras que son un poco más vulnerables son otras que lo toman de una manera más negativa o vemos que las repercusiones en sus emociones y conductas son totalmente negativas ¿por qué? porque existen ciertas distorsiones ciertas estructuras del pensamiento que inciden en la forma en como interpretamos todo eso que nos sucede y que desde el modelo cognitivo-conductual lo llamamos distorsiones cognitivas que no son más que errores en el procesamiento de la información ¿sí? entonces esto nos dice de que lo que nos molesta no son las cosas no son las opiniones sobre no son de pronto lo que hacen los demás sino qué pensamos nosotros de esas situaciones y qué tanto valor o qué tanto creemos en ese pensamiento porque pensamientos negativos vamos a tener vamos a tener ¿sí? siempre vamos a tener el pensamiento uno que otro pensamiento negativo pero que tú creas o que interpretes o que filtres la realidad a través de ese pensamiento negativo es ahí donde tenemos que digamos desarrollar esta estrategia que consiste en detectar ese pensamiento ese error de pronto ese procesamiento detectar cuál te está causando esa emoción negativa y tratar de cambiarlo ¿verdad? por un pensamiento un poco más realista un poco más de pronto optimista ¿verdad? y puede ser hay situaciones que realmente son son de pronto nos causan dolor nos causan sufrimiento realmente por por lo que por lo que implican de pronto por ejemplo la pérdida de un ser querido ahí no hay distorsión ¿cierto? pero hay otras que sí hay otras que realmente dependen y que nosotros vemos a diario como hay personas que sacan provecho de una situación o que logran fortalecer su vida logran avanzar muchísimo a partir de una situación dolorosa ¿verdad? entonces en ese tipo de situaciones sí podemos ver de pronto cómo la forma en cómo interpretamos cada situación juega un papel importante ¿bien? y esto lo hacemos también a través de la práctica existen muchos errores del pensamiento digamos que cada persona tiene maneja ciertos pensamientos esto es como como el tipo de sangre cada persona tiene un tipo de sangre bueno así sucede con las distorsiones cognitivas cada persona tiene de pronto un estilo ¿sí? de pronto de interpretar las cosas y si hablamos en términos de distorsiones cognitivas cada quien tiene un estilo de producto de distorsiones cognitivas diferente ¿verdad? si las tiene porque no todo el mundo tiene que tener distorsiones cognitivas estamos hablando de cuando interpretamos la realidad de manera negativa no somos objetivos y no somos de pronto realistas en cómo estamos procesando la información y recordemos que el pensamiento es el que va a determinar la emoción y si estamos hablando de inteligencia emocional es decir que nosotros estamos procurando ver estrategias que nos permitan tener una estabilidad emocional para poder tener unas respuestas conductuales apropiadas funcionales que me permitan tener unas buenas relaciones interpersonales entonces el detonante para poder tener esas emociones de alguna manera bajo nuestro control es teniendo bajo nuestro control nuestros pensamientos entonces ante cualquier situación que salga de tu control a nivel emocional la tarea es preguntarnos qué pienso acerca de esto cuál es el pensamiento que es de base que está debajo de esta emoción y podemos encontrarnos con de repente con una distorsión cognitiva ¿sí? por ejemplo si ahora mismo yo escucho un ruido fuerte ¿verdad? y lo vamos a ver desde una distorsión cognitiva un pensamiento catastrófico enseguida viene y me hago la idea ¿verdad? y consiento y creo firmemente en ese pensamiento de que es un ladrón que viene a atacarme ¿sí? cuál va a ser mi emoción en ese momento mi emoción va a ser de miedo va a ser de angustia ¿sí? y mi conducta va a ser salir corriendo ¿cierto? esconderme huir de escape ¿sí? ahora vamos a colocar el mismo ejemplo escucho un ruido fuerte pero mi pensamiento no va a ser desde esa digamos desde esa óptica negativa catastrófica ¿sí? sino que pronto va a ser bueno ok debe ser algo que se cayó ¿cierto? cuál va a ser mi emoción mi emoción va a ser como de tranquilidad de buscar ver que se cayó y mi conducta va a ser también va a corresponder a una conducta de búsqueda de revisar ¿sí? ni de huida ni de escape ni de nada de eso ¿verdad? y de esa manera digamos que es un ejemplo de cómo una misma situación nosotros le podemos dar varios enfoques ¿sí? entonces si estamos hablando de tener un equilibrio emocional y una conducta también funcional tenemos que empezar revisando qué estilos de pensamiento estamos teniendo si tus pensamientos están siendo catastróficos están siendo de pronto nosotros podemos manejar pensamientos negativos con respecto a nosotros mismos si tus pensamientos son negativos si la concepción que tú tienes de ti es negativa no te va a permitir tener una buena autoestima y seguramente tener estos tipos de pensamientos no te va a permitir muchas veces adquirir las demás habilidades que son fundamentales si no vas a querer expresar tus emociones no vas a querer de pronto interactuar porque te vas a sentir menos en fin si tus pensamientos negativos son con respecto al mundo te vas a sentir de pronto que el mundo es peligroso que el mundo es malo que la vida es mala verdad de pronto ese tema de motivación imagínese una persona que piense que la vida es mala que el mundo es malo que cómo va a ser su motivación su nivel de motivación no va a ser muy bueno cierto y eso en que se va a ver de pronto reflejado en que el establecimiento de metas va a ser pobre su motivación va a ser pobre y de pronto también va a haber una parte social va a pensar de pronto que la gente le va a hacer daño o de pronto una desesperanza para la que voy a establecer relaciones si el mundo es malo si al final me van a traicionar si al final me van a hacer daño entonces se pueden dar cuenta de que lo fundamental en todo lo que hemos hablado es nuestros pensamientos a la final nosotros pensamos que tenemos el timón de nuestras vidas no resulta que el timón lo tienen nuestros pensamientos el timón lo vamos a tener cuando logremos desarrollar las habilidades de controlar nuestro pensamiento entonces solo así todo este tipo de estrategias que hemos hablado pueden ser más fácil de adquirir o de fortalecer si ya la tenemos bien entonces bueno con esto terminamos no sé si tienen alguna duda voy a ver el chat todos estuvieron conectados hasta el final muchísimas gracias voy a ver aquí todos estos comentarios bueno si tienen alguna pregunta pueden dejarla ahí en el chat o abrir sus micrófonos aprovechemos este espacio la verdad buenísima Jessica muchísimas gracias el tema espectacular bueno ahí están poniendo que muy interesante muy clara la charla que muchísimas gracias la verdad es que sí a mí me pareció muy chévere muy interesante aprendí tomé apuntes de todo lo que nos enseñaste hoy bueno ahí están poniendo todos excelente gracias bueno es la oportunidad de hacer preguntas si no muchísimas gracias Jessica y bueno nos veríamos el próximo jueves el próximo ML Learning a las 4 de la tarde así es gracias a todos por conectarse digamos de que como les digo pues esto no es tan fácil muchas veces pero con la práctica con digamos que interactuando también ayudándonos con lecturas aquí tengo el libro es muy bueno de la inteligencia emocional de Daniel Goleman es muy bueno entonces son estrategias que nosotros podemos implementar y bueno pues a través de mi página mi Instagram en pantalla también comparto a menudo cierta información si tienen alguna inquietud también me pueden escribir que con gusto pues siempre estoy respondiendo y brindando orientaciones y bueno es una forma también de mantenernos en contacto y sé que nos vamos a ver próximamente en el siguiente y Learning déjenos por favor qué temas les gustaría ver en el siguiente espacio muchísimas gracias que tengan una excelente tarde muchísimas gracias a ti Jessica que estén todos muy bien muchas gracias